Pacientemente esperé Confiado en ti estaré De los dos en agosto tú me sacaste Me libraste Sobre la roca está en mis pies Mi vida está segura en ti Por siempre tú serás mi esperanza de gloria Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti Jesús Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti Jesús Jesús Más tiempo me te esperé Confiado en ti estaré Confiado en ti estaré De los dos en agosto tú me sacaste Me libraste Sobre la roca está en ti Sobre la roca están mis pies Mi vida está segura en ti Por siempre tú serás mi esperanza de gloria Mi esperanza está en ti 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 Jesús Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti Jesús Mi esperanza está en ti Mi esperanza está en ti Jesús Mi esperanza está en ti Jesús Mi esperanza está en ti Jesús Yo soy hijo de Dios 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 Hombre, hombre